MISERICORDIA Hemos celebrado el Día de la Misericordia y al centro la imagen de Jesús Misericordioso. Para nosotros es una gran alegría porque Jesús quiere estar en medio de nosotros y quiere estar aquí en lo alto del cerro, ¿no? Y a mí me venía una imagen muy potente, ¿no? Así como del sol descienden los rayos, de este punto va a descender la Misericordia a todo Montevideo, a todo el Uruguay y a todo el mundo, ¿no? Muy contentos porque se hace presente en la periferia. Esto es la periferia, pero para Jesús es el centro. La verdad es que estamos muy contentos por esta fiesta y por esta piedra fundamental. Para mí recibir la Misericordia de Dios es todo. La Madre Paulina, mi fundadora, tiene una frase que dice Pongo toda mi confianza en el Señor y espero de su misericordia todo bien. Así que es eso, todo bien. El Señor empieza a movernos interiormente y un día le pregunté al Padre Juan si no tendría que haber un santuario acá arriba. Y después cuando celebramos la fiesta de la Misericordia siguiente, que fue acá, todo esto era descampado y se reunió mucha gente, el Padre Juan dijo, va a haber un santuario acá. Y te digo que me golpeó, yo dije, como, ¿viste en qué me metí? Algo así, ¿no? Pero bueno, son los caminos de Dios y uno después se tiene que embarcar y seguir. Bueno, lo que pasó hoy fue realmente un punto muy importante porque fíjate que después de tantos años se logra poner la piedra fundamental porque ya por primera vez se empieza a aportar en el terreno algo de construcción. Esperamos terminarlo pronto, como todos los deseos en este tipo de construcciones. Pero acá lo que prima es una gran confianza en Dios y una gran fe que esto se va a terminar. Pero bueno, inmediatamente ahora ya vamos a empezar a cerrar todo el predio porque recién hace unos días nos dieron el permiso de construcción, de la Intendencia. Así que bueno, ahora empezamos a cerrar todo el predio y empezamos a trabajar, ¿no? Bueno, es muy impactante porque el Cerrito de la Victoria tiene el Sagrado Corazón de Jesús, el santuario y acá en el cerro tendremos al Jesús de la Misericordia. Entonces, de un lado y del otro, es como que la ciudad toda queda bendecida por el Señor Jesús. Bueno, sin duda que sea un lugar donde la gente pueda venir, rezar, confesarse y recibir así el don de la misericordia de Dios, la gracia de Dios, renovar su vida, experimentar el amor que Dios les tiene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!